¡Siii! Buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac... ¿Tú no puedo hacer nada? Sí, de Binding of Isaac Afterbirth Y hoy os traigo otro mod más, pero es una especie de trambol y con... Booooooool... Siempre digo esta palabra de una forma... Es que se trani... Así que entrará dentro de la lista de producción porque es como el mod que jugamos de Hash Pues este es con... Perdón por el gallo Con Megastan jugable ¿Y qué vamos a hacer con Megastan jugable? ¡Wow! Soy Megastan, hago sonidos raros Habéis visto que disparo cosas raras, luego tengo la cabeza de Megastan Y pues básicamente esto es el mod Está bastante interesante No sé cuánta vida tengo ahora mismo, pero bueno Y vamos a tirar hacia adelante y vamos a ir con este mod Obviamente, obviamente hasta Megastan Tío, en verdad mola un huevo, ¿eh? Mola bastante, está chulo Pega, pega fuerte el señor, ¿eh? Tiene lágrimas que traspasan todo, parece ser También podemos hacer... ¡Yi-ha! Y tirar aquí el super láser de Megastan A la mierda, todo el mundo muerto ¡Ay! Me golpearon, no más Espero que venga con un montón de vida Ni siquiera... No he visto con qué viene exactamente, pero... A la derecha lo tenéis Tiene un montón de daño Tiene las lágrimas y súper chulas Vamos a por el boss No vamos a coger ningún ítem Durante el run Porque esto es Megastan Y de paso hablo un poco sobre los retos, ¿vale? Es que creo que no lo habéis entendido bien el tema de los retos Los retos no son combos No son trambol y combos Los retos... Joder, a ver si puedo entrar Los retos están hechos para que sea algo difícil Para mí, medianamente difícil Más que un run normal generalmente Uy, pues va, empieza con un huevo de vida el pavo Me refiero a algo como... Es que no... Uy, esto es un sí Está entendido Eh... Ir con 100 cerebros de Bob No es un reto, en mi opinión Porque... Joder, tío, es que... 100 cerebros de Bob Es una cosa ultra rotísima A ver... Vamos a petar esto A ver si me da en vida ¡Guau! No sé cómo lo habéis vosotros Pero yo creo que es algo bastante jodidamente roto 100 cerebros de Bob Por cierto, debería haberme guardado la bomba Porque, aparte que ya existe un reto Que es muy, muy parecido Eh... No tiene mucho sentido El hecho de jugar con eso Porque... Eh... Revientas todo O sea, todo lo que toques Explota, tío Así tal cual A los bosses los insta-deletea Es... Es estúpido O sea, lo que sí ha molado Algunos retos que he visto Que contienen leche de soja Otros que contienen cosas explosivas O que son similares a trambolicombos Que he hecho de explosiones Pero sin piromanía Con lo cual lo hace mucho más jodido Cosas así para que los entendáis Eh... No sabría explicar mucho No sé Es que... Hay gente que sí ha entendido el tema de los retos Como lo veo yo, ¿no? Pero hay otra mucha gente que no Que me pone cosas como Lleva todos los ítems de daño Eso no es un reto Es un trambolicombos que aparte Ya he hecho anteriormente Es un combo roto Es algo muy cheto No tiene nada de complicado Por cierto Me saldrán salas de... Claro, el problema es que no llevo... Vamos a entrar así en plan de... Uh... 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 Vale La bola de carbón Que no me interesa Necesitaría corazones azules Porque ahora mismo estoy muy vulnerable No sé si llevará la cabeza de cabra esto Pero... Guau Dios mío Es enorme el pavo Ah... Salid Desgracias humanas Tú también Sal Sal Ah... Vámonos Te mola un huevo el láser, ¿eh? Joder Ya me han quitado vida, tío Yo solo quiero salas de ángel Para enfrentarme a Mega Satán Míralo Cómo lo destrozo El destrozo que se hace aquí Opsia puta Hay salas jodidas, ¿eh? Hay salas jodidas Hay que tener cuidado En fin Que eso Que los retos Vamos a ver si los pensamos un poco De todas formas Yo ya tenía algunos pensados Por ejemplo Otro Otro que me habéis puesto mucho Es muy recurrente He dicho que tienen que ser temáticos Pero todos los ítems de la sala del demonio No es un reto O sea Es ultra fácil Acabas Echa un cálculo Y acabas con Brinton Con cuarenta y pico de daño Y volando Lágrimas de todo Es que Es que eso no es un reto Eso es súper fácil No sé si me entendéis La cosa del reto Es que sea medianamente difícil Lo digo vaya Por si os hace ilusión Poner más retos y tal Y que los coja Porque Obviamente los que no sean difíciles Me cago en mi vida No los voy a pillar No es como hacemos Lo de las llaves Si no puedo hacerlo En una sala de sacrificio Igualmente Pero es un poco más cañazo Nos debería haber puesto El rank en normal Eh, da igual Ah Muerto No, no, no lo coja No lo coja Uy, casi Vale, hay que tener cuidado De que no me toquen mucho En este piso Que hay más posibilidad De que me salga en la sala Su puta madre A ver, como no me interesa Coger objetos Da un poco igual Pero Dios que Estas mierdas Son ultra resistentes Que hay que hacer Es para romperla ¿Ellos? ¡Ah! 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 Deben haber puesto Lágrimas que traspasen enemigos No solo las del polifemo ¿Sabes? Pero bueno Una baterida ¡Vamos! ¡Megasatian! ¡Tú puedes! Es el puto amo Ellos Últimamente estoy subiendo Un montón de rank Así súper absurdo Para reírnos Me gusta Me gusta ir variando Un poquito la temática Siempre Igualmente es Isaac Pero me gusta ir variando Así un poquito las cosillas Y Ser un poco diferente No subir siempre Solo runs normales Y tal Me gusta Me gusta Me gusta Que también Que varíen las cosas Un poco De vez en cuando Piando monedas Para nada Realmente Hombre Me molaría Pilar una cabeza De cabra Eso sería muy top Pero no No parece que vaya A venir Eso ¡Uf! ¡Cuidador! ¡Cuidador! ¡Todor! Falta alguien Hombre Hombre Si falta alguien Ah Me voy a pegar Con top láser En la boca Y voy a reventar Ya era Por aquí ¿Qué hace Top ¿Sara? Joder Tenía que ser De demonio En serio Pues nada Vámonos La de demonio No me interesa Yo creo que Son de ángel Macho Y mira que No he hecho Ningún pacto Joder ¡Ah! Todos muertos Ahí ya ¡Hala! Fácil Fácil Y sencillo Está bastante rota La mierda esta No me golpeis Por favor ¡Uh! Aparten Aparten Esto complicado ver No sé por dónde voy ¿Dónde está la vida? ¿Qué es la vida Y qué es la muerte? Tío Hijos de puta ¿Quiénes os creéis Que sois Para pararme las lágrimas Macho? Pero ¿Quiénes os habéis Pensado que sois? Uy que rápido Vayamos más estúpidos ¿No? Es que es súper fácil Tú Lo único que dispara Un poco Raro ¡Hombre! A nadie le interesa Death's Dough Lo que yo quiero es esto ¿A quién le estás Disparando, colega? A mí no, desde luego ¡Uh! Aminoácidos Vamos a coger La primera pieza De la llave Nos da hasta Para ir a por Haas ¿Eh? Y al Y al borrar Si hace falta No, porque para el borrar Ya tengo que coger un ítem Espera, pero entramos A ver si hay algo divertido ¿Os acordáis con el run De Haas Que lo perdí Porque he cogido De las lágrimas magnéticas Y me fui al peo Aquello fue muy bueno Reconocedlo Que aquello os gustó No mintáis No mintáis Que sé cuando mentís Una batería gratis Huevo ¡Guau! Tengo un huevo de vida ¡Guau! Vámonos ¡Oh, mierda! ¡Oh, feck! ¡Fack it! ¡You, maggot! Como odio esta sala A la mierda A la mierda Todo el mundo ya ¡Ah! ¡Hostia, no! ¡No! Es que es imposible Era imposible ello Mierda Encima He perdido ¡Fack it! Porque Bueno, en fin Da igual Vamos tirando pa'lante Porque esto va Va a ser Va a ser increíble O sea, que estoy deseando Quiero ver esto aquí Contra Megastan Como peta El culo Y a Hash también Por supuesto Por Hash voy a ir Pero el problema Con Hash es que Me va a costar un poco más ¿No? Pero El Super Brinson Debería hacerle bastante O sea El Mega El Mega pega fuerte Y a Hash debería Poder hacerle bastante Me haría pillar La doble batería Ese No sé cómo No se le ha ocurrido Al creador Meterle la batería De que vaya doble En la cabeza Y objeto así Para que se cargue antes Pero bueno Da igual O sea, es lo suyo ¿No? Porque Para que tenga menos CD El láser Pero mola bastante Mola bastante Tiene un Algunas lágrimas más distintas También este boss Pero así Eh, mira Ahí tenemos Por si queremos Conseguir la segunda parte La llave A base de hostia Pero yo creo que Debería darnos Con las alas que hay Este piso ya me han quitado vida Es una putada Pero bueno Uh, fuera Fuera de acá Váyanse Mierda No me Vale No me No me Va a dar El brimstone Para mamá Uh Uh, lo que le quito Chaval Uy, lo que le quito Uy, lo que le quito No vea Fácil Eh, polaroid o negativa Polaroid mismo No importa Nos da bastante igual Y por aquí Bueno, los clavo Y está esto Que me va a evitar Explosiones Que me puede ahorrar Un buen rato Es básicamente Porque me quiero pasar El de este, ¿vale? Que el problema Es que tardan mucho En salir, macho Pero esto, esto limpia Que da todo el gustazo Mira esto Ya he limpiado Un huevo de oleada Y ya lo voy a tener En un rato otra vez En un momentillo Lo tengo otra vez, ¿sabes? Yo tengo que matar A los tontos pesados estos Y aquí me han dado vida Y tal, así que Mierda Sal Se está escondiendo El cerdo Morid todos Morid Dios Esto quita un huevo Al Al Destroquía destrozada, ¿eh? Mira, mira Y otra vez me he creado Dos cargas, nada más Que es básicamente Fallen Y el punto aquí Ah, la mierda A todo el mundo ya, hombre Vamos ¿Habéis visto el pedazo Host Hat Que llevo? ¿Pero habéis visto La pedazo de mierda Que llevo en la cabeza? This is so broken ¿Ya? ¿En serio? Oh Y esa mosca No la había visto, tú No me ha afectado Las explosiones ¡Viva! Pues tendría que haber Escogido entonces El negativo Yo no sabía Que iba a estar eso Más bien Esto tiene que salir Una Si sale Perfecto Si no, pues mira Todavía nos podemos meter En una de sacrificio Si no me sale en este piso Pues a lo mejor Me meto en una de sacrificio ¿Quién sabe? ¡Huna use! Si ya no ¡No! ¡No! ¡Quietos todos! ¡Adiós! Dios, que sal más fea No, no me queda muy claro Cuál es mi hitbox ¿Eh? No me está quedando muy claro Vale Eso es mi hitbox Hijo de puta Lo de no disparar Para adelante Es un poco puta mierda Deberían haberte puesto Para que puedas disparar Yo lo cambiaría Incluso el mod Que pudiese disparar También para adelante No sé Es mega satán Eres el puto amo Puedes hacer lo que te dé la gana Aunque Hass es más fuerte que tú Pero bueno ¡Uh! El boss este que iba a salir En el Afterbirth Plus Que es parecido a A Hass Tú No sé si será una alternativa Para Hass o qué Es otro boss final No sé Hay un montón de cositas En el Afterbirth Plus Que molan Blank run Vamos a usarla A ver qué Jue, jue, jue A la mierda Vámonos de aquí Vámonos rápido Tengo que aprovechar el láser Láser banda Blind me da igual Yo lo único que quiero Es que me salga la sala Tío Aquí tiene que haber Una sala de Cosas ¿Eh? Porque no me golpeen O sea Si no me golpean Tengo todas las probabilidades De mi lado ¡Macho! No es capaz de cogerlo ¡Ahora! Ah que mientras estaba usándolo No podía o qué ¡Wajajajajajaja! Ah, me hago un serrie Gia, gia Esto es graciosa ¿Eh? Vamos a partirnos El culo de risa Nos reímos todos Que fufu Ni que fufu Madre mía El mod de Afterbirth Ese sí que era bueno Ese era El mejor mod De la galaxia Tú Bueno como ya sabéis Los mods Los tenéis en la descripción Se me olvidó decirlo Pero bueno Supongo que lo asumiréis mucho No me vayáis Es que me preguntará la gente Antes de mirar Así que en la descripción Los mods siempre Los pongo en la descripción Y los tenéis allí Para lo que queráis Joder Que asco Tío Ya me han golpeado Me cago en mi vida A ver si encuentro un vegar O algo Y lo puedo reventar Un vegar De los que piden Mierda ellos Los que piden vida Hablando de vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida Es que debería tener Más corazones azules Este pavo Algunos así como de reservas Que total Para lo que me han golpeado Que te ayuda a evitarte Cosas como estas Que me pasan ¡Eh! ¡Qué majo! ¡Has venido a morir Por mí! Él ha venido Amistosamente a decir Mátame Sé lo que buscas A ver, a aparecer Ahí estamos Fácil Hostia tú Su puta madre Sala de mierda tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hala! Ha muerto Yo sé que hay gente mala Pero ¡Hala! Vamos a ver Sala, please Sala, please Que no me golpeo Es que es imposible Es que es imposible esquivarlo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que es imposible esquivar Este boss Pues espero que me salga Sala en algún momento Porque Dios, como lo estoy esquivando Tú ¿Qué le pasa a este juego? Me ha salido Sala de demonios ¿En serio? Con la mierda de probabilidades Que había ¿Serán desgraciados? Pues nada Vamos a por hash Yo que sé Todavía me sale algo ¿No? Pero Guau Necesito ese segundo trozo de llave Voy a tener que meterme Una sala de sacrificio Esta de mierda Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Guau ¿Un joker? No Estaría guapo, ¿eh? Aquí tampoco Por supuesto Pues nada Vamos, no A ver si podemos Contra hash Megasatan contra hash A ver Es más interesante Megasatan contra hash ¿No? Siempre Yo que sé La pelea contra Megasatan También molaría A lo mejor Me pica una bomba Porque puedo No sé Lo debería haber puesto Más roto La gracia de estos Es que estén más rotos Hash estaba bastante Más roto Que Megasatan, ¿eh? Megasatan contra hash ¿Quién es más fuerte? Pues yo creo que Hash, ¿eh? Aquí con las gilipolleces Os vais a reír Pero hash Es más fuerte Que Megasatan, ¿eh? Puto Lo que me está costando Bajarle esto, ¿eh? Vale, ya es más fácil Muere Mierda me dio Sal Sinvergüenza Ahí, 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 ahí Sufre Sufre El problema es darle ¿Sabes qué jodido darle? Tal y como él se mueve Es muy jodido darle Mira, así ahora mismo Bien Eh... ¡Ay! Digo, yo me tenía que dar En algún momento ¡Dios! Esta esquina es tope de peligrosa ¡Ah! ¡Socorro! ¿Cómo estoy esquivando cosas? No lo sé Voy a morir Me voy a saltar no puede... Dios, es que no sé mi hitbox ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dan las cosas? Ahí, ya, ya faltaba Dios, este juego es muy difícil No dispare para acá Hijo de puta Me va a dar, me va a dar ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Es que la hitbox es muy grande Mi hitbox, tío No sé cuál es mi hitbox real O sea Si no me da bien Pero no sé Cuesta saber cuál es mi maldita hitbox Al final le ganaré y todo ¿Sabes? Con la risa No sé qué está pasando Pero... Yo a lo mío Que no me esté dando nada Aquí es sorprendente La verdad ¿Ahora para dónde? El que lo hacía O muere Madre mía Esto está costando la vida, ¿eh? Nada más que parece ser Que tengo buen rango ¡Puto! ¡No! Déjame pasar por aquí Me quedan dos golpes, ¿eh? Me quedan dos golpes Y no para el puto Dios ¡Sal! 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 ¡Aaaaaa! Bueno, esto no es problema En principio no es problema esto Puede serlo, puede serlo Si no me muevo de aquí ¡Ya! ¡Aaaaaa! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Muere! ¡No te queda nada de vida! ¡No te queda nada de vida! ¡Aaah! ¡No! ¡Casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¡Hijo de puta! Digo... ¡Uuuh! No sé Esto es muy difícil Y me ha disparado así En fin Bueno El resultado es casi un empate Realmente yo he entrado con menos vida Si hubiese entrado full vida Habría ganado Pero vamos a dejarlo en un empate Moral ¿Vale? Vamos a... Yo he perdido aquí Pero lo he dejado muy bajo Y si hubiese entrado con más vida Empate 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 moral Para todos Y bueno Nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que me gusta así traer un poquito de cosas más distintas y divertidas para el canal Y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario Y... ¡Despixel! ¡Cierro!